Que tal amigos de Youtube, en este video, vamos a mostrarte como se reemplaza una manguera de radiador, de una Jeep Compass. Esta manguera, es una sola pieza. Consta de una toma en T, que acopla dos mangueras grandes, y una manguera delgada. Además consta de una toma para el tapón de presión. Si esta manguera se daña, no se puede reemplazar por partes, ya que es una pieza completa. Y aunque existen tomas que pueden reemplazar a la original, el problema sería conseguir dichas tomas. Entonces, nosotros vamos a reemplazar esta manguera, ya que la que traía de fábrica ha presentado un problema, y ha causado sobrecalentamiento y ha ocasionado múltiples fallas al motor. Esta, es la toma de la manguera del depósito de recuperación. Además de quitar esta, vamos a retirar las abrazaderas de la misma que son un total de tres. Una de estas abrazaderas, se encuentra arriba de la transmisión justo en esta parte. Su localización y el procedimiento para quitarla, es muy fácil de hacer y no tendrás problema. La manguera, cuenta con una grapa que se sujeta de un soporte especial para la toma del tapón de presión. Esta se encuentra por debajo de la toma, y es muy fácil de retirar. La siguiente abrazadera se encuentra en la parte superior del radiador y esta será un poco más compleja pero igual debemos retirarla. La última abrazadera, se encuentra en la parte baja del motor y para retirarle tendremos que quitar la tolva del motor. Pero retirarla es muy sencillo. Como te hemos mencionado la abrazadera superior es un poco más compleja, sin embargo, poco a poco la hemos retirado. La siguiente abrazadera es mucho más fácil. Retira la abrazadera con unas pinzas, si esta se encuentra pegada, puedes girar para despegarla. Tal y como lo hacemos nosotros. Si notas que este motor traía agua es porque la fuga, había acabado con el anticongelante. Y hasta no corregir la falla no podemos llenarlo con este líquido. La abrazadera más pequeña es muy sencilla y se hace por la parte de abajo. Te aseguramos, que no tendrás ningún problema. Y mientras nuestro lacayo en turno lo hace, nosotros queremos decirte, que algunos vehículos como el Dodge Avenger, Jeep Patriot, Jeep Compass, y Chrysler 200, cuentan con mangueras similares a esta. Entonces, el procedimiento es el mismo para los motores 2.4 litros y 4 cilindros. Por último retiramos la grapa que se encuentra bajo la toma. Presionamos con unas pinzas y la sacamos. No olvides, quitar la manguera del depósito de recuperación. Ahora ya podemos retirar la manguera dañada y colocar la nueva. El procedimiento es el mismo pero a la inversa. Así de fácil. Ya que hemos corregido el problema de la manguera ya podemos probar y corregir lo siguiente. Una de las fallas principales que este motor tiene es una aceleración inestable. Códigos de falla en ambos sensores de árbol de levas, testigo check engine encendido y el testigo del rayo como puedes ver, aún borrando los códigos las fallas continúan. Esto es solo porque el motor se ha sobrecalentado por una fuga en la manguera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora observa como se ha derretido este sensor de árbol de levas. Se ha destruido por completo. Pero esto, ya será para otro video. Por el momento, eso es todo. No te olvides comentar, dejar un like y suscribirte, recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!